Ya es el tercero que hacemos de ganado de razas carniceras. En esta oportunidad vamos a estar encerrando 7.000 vaquillonas, mitad Angus y mitad Hereford, de las cuales vamos a cargar en el entorno las 6.500, con destino al puerto Tianjin, en China, y un embarque que va a salir en la primera quincena de agosto, que ya está comprado, y que estamos terminando en estos días de ingresar a cuarentena. La verdad que los ganados están buenísimos, es una calidad genética similar a la que pudimos comprar en los barcos anteriores, un muy buen nivel de tipo en las dos razas. Y bueno, ganado que seguramente van a salir con un peso promedio de doble embarque muy cercano a los 300 kilos, que van con la inspección de la Sociedad de Quedados de Hereford, con la inspección de la Sociedad de Quedados de Angus, que, por otro lado, tengo que agradecer por la ayuda que han brindado las dos asociaciones, tanto en lo que es el ayornamiento de nuestra gente para la compra de estos ganados, para la selección de estos ganados, como la inspección que hacen, que también nos asegura, nos da la tranquilidad de que estos ganados que van a viajar a China sean ganados de buena calidad y que dejen o que mantengan en alto la buena imagen que tienen los ganados uruguayos en este país. Así que estamos contentos porque la verdad que ha sido una... o fue un tiempo de compra medio complejo, por las condiciones en las que se ha visto envuelto el mercado, pero ya terminamos y, como te decía, vamos a estar con un embarque importante de 6.500 cabezas que, bueno, esperamos repetir otro antes del fin de año. ¿Está comprado el ganado? Sí, sí, el ganado está comprado, se está levantando y están entrando a cuarentena. O sea, comenzaríamos la cuarentena oficial el miércoles de la semana siguiente para cumplir los 30 días para después embarcar. Está todo pronto, estamos cumpliendo la parte protocolar. Tenemos los veterinarios chinos aquí ya monitoreando esa parte y sobre fines de julio vamos a estar con los seleccionadores, con los compradores chinos seleccionando el embarque.